5 cosas que no sabías del brace de muñeca 1. Es una solución muy cómoda y práctica para mantener la posición de la articulación luego de lesiones complejas o esguinces, gracias a sus barras de aluminio internas 2. Este producto es necesario utilizarlo en casos de tendinitis, síndrome del túnel carpiano, recuperación posoperatoria o traumatismos como fracturas o esguinces 3. Para el uso correcto de este producto nos debemos asegurar que la abertura del brace de muñeca debe quedar en la parte posterior de la mano, aseguramos los tres velcros y la curvatura de la férula debe quedar en la parte anterior de la palma 4. Existen varios tipos de brace de muñeca, uno de ellos es el brace de muñeca convencional también tenemos un brace de muñeca en neopreno que es bilateral Sigue el brace de muñeca doble férula corto, brace de muñeca doble férula largo y por último brace de muñeca con pulgar en adopción, cada uno sirve para una patología específica por ello no debe consultar primero con un profesional 5. En caso de presentar una respuesta alérgica debido al material del brace de muñeca suspenda su uso y no olvide consultar a su médico especialista 2. Basta de muñeca detail del proyecto de la que todo el cono incluye los tres